y tu venia hoy pero yo te vi dejado por el avión de jetvluk jetvluk quien es la perra que me quiere quitar esto? este chino esta loco hay que largarnos tu encuentras el chocolate que lo vende en private ese es el chicaro mi amor culturizate o voy a arrastrar una perra donde esta la genesis? que no venga a mi no me importa tu llegaste a mi la guagua en el aeropuerto no se porque tu vienes directo al aeropuerto yo soy guagüero yo tengo una doble vida yo hago concha de vez en cuando concha que se respete anda con su bate loco ves algo diferente en mi? si que tu eres ahora gringo y no pudiste invertir en una mejor peluca no mi amor este es un pelu natural lo que pasa es que me cambié de color estúpida es un poeta es un poeta es bruta tu pareces un personaje de dos cintos a quien se parece es un pelu natural yo me estoy haciendo pastecito 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 yo soy rubia es una de ellas ella esta con una puñina igual haz un meme por favor inserta en mi jajaja jajaja bien colabore mucho colabora le traje regalos pero ahorita es parte del contenido claro mi amor hay una tienda que se llama Dollarbuton Santa Madre, ahorita vemos que pedo, que pedal, que hiice, que rollo, que pedo pinche Pablo Hola, hoy no es momento, así empecé el lunes, con mancha, tardisimo, pero aquí vamos Carla, volvió a hacer mi propia aclaración, despiró con un bate, con un bate, para ustedes lo traicionaron Ah, él se cree mujer, mi amor, él lo ha preso, por violencia de género Está bueno todavía, está bueno todavía Bueno señora, aquí viene con regalos para esta gente, chocolate, chocolate caro, no como los que regalas abrigan Y tú sabes, me dieron una bolsa de Louis Vuitton, pero es Dollar Vuitton, se llama esta tienda, pero parece que se equivocaron Carla, ven que te voy a dar tus regalos, estúpida, inclusive te pegas con el look de hoy Ven Hola niños, traje regalos Ah, ¿me lo llegaste? Si, mi amor, me cambié el color de pelo, no me lo corté, es el mismo pelo, pero ahora es rubio Porque es la estúpida de Genesis Bájale un 2 de tonito, porque yo uso peluca, ya tu sabes Yo no quiero usar peluca, mi amor, este eres tú que andas con tus tensiones, mi amor, déjate de eso La estúpida de Genesis, vino con su cabello negro y como que no, me sentía como sucio Mira, pero te peñiste todo Eh, si me teñí Chocolate bueno, no como lo que regalas a Sabrina Mira, mira, pero una pregunta Y lo compré en Estados Unidos Ese rubio pollito, le falta matizarlo o ya, así Tengo un proceso, me lo hice en el aeropuerto, Gonzalo Amigo, pero no se acerque a ningún pueblo Vamos a ver, primer regalo Mi amiga, como usted Louis Vuitton Dólar tu tono Dólar tu tono Dólar tu tono Amiga, tu primer regalo Como estás embarazada y ya sé que hay partes de tu cuerpo que no puedes ver No me traigamos cuando No, te traes un arraca cuca Te puedo arrollar la boca Oh my god, yo lo quiero Amiga Para cucas largas y cucas cortas ¿Cómo se usa? Una barrilla No, no, no No, no, no Si pero, vea acá camarógrafo, vea acá Vea acá, mira, enfócalo Ese la venden, en $2,000 En $2,000 Ah, no chingues, no mames, que pedo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa fue la pipi ¿Qué es eso? No entiendo Oral analgésico Para que se lo ponga El chavo Él usa él para eso es un regalo. Abre la cuquita. Para que explique. Mi amiga, mi amiga... Me dice cuca que me baja. Para mi amiga Fiorella. Mi amiga Fiorella. Dame esa cuquita. Ahí no cabe un mirador. ¿Qué es esta Fiorella? Fiorella siempre viene con los mismos tacos. Le compré cuatro para esta. ¡Ahhh! 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 ¡Diablo, yo lo quiero! ¡Juntos a mi talla! Claro, el router se empieza diciendo ¡Compre ropa! ¡Compre ropa! ¡Es el estilo de ella! ¡Es el estilo de ella! ¡Amiga! ¡Asterix! ¡Qué asterix! ¡Asterix! ¡Asterix! ¡Claro que sí! Pero un dinero que gastó el dinero. Para mi amiga Carla, claro que sí, con ese flow. Este fin de semana, ella estaba un poquito destatada. Desatada y te traes un collar para que te amares. Maldita loca, perra. Un collar, claro que sí. ¡Mi primer collar! Ay, amiga Fiorella. Y te luce ahora con esa luz, como así, como wild. Parece como que te da una perra en rabia. No perren calor. ¡Ya va! ¡Ya va! Para los perris. ¿Mayor? ¿Para quién? Para Jessica. A Jessica le traje unos lentes. Super asterix. Para que termines de ver que a mí nadie me puede suplantar. Aaaaah! ¡Ay, no sé! No se mores, ay. Ay, ayúdame. Pero con esos lentes no se ve para el otro lado. ¿Sabes lo que estás lindo? La lente. ¡Papura, hija! Y ella dice, pero ahora que pronto van a ir quedas lindos. Pero, mija, es teric. La deje para un santo. El mejor revés. Pero una deje de ver. Pero usa lente más en China. Me diga. Ni muera. Con esos lentes no se ve para el otro lado, loca. Con esos lentes te dañan los ojos. De lo barato que son. Y ni una deje de veras. ¿Cuánto es aquí? ¿Tú estás viendo para el otro lado? 16. ¿Tú estás viendo para el otro lado? Ella está viendo. ¡Maldita palabra! ¡Date chocolate! Por lo menos la finalismo todo, mira que más vale. ¡Muy práctico! ¡Ay, para mi producto, claro! ¡Gracias! ¡La racacuca! ¡Pero yo quería la racacuca, no me lo cambian! ¿Tú quieres que lo rodea? ¡Es que creo que puedes tener otro uso, mi amor! ¡Ay, maldita, enfermo! ¡Ay, para él! Dios mío, le traen un video de maternidad. Porque quiero que vean cómo se siente. ¿Quién te lo regalas? Que en tan poco tiempo se ha vuelto la mamá de la productora del programa. ¡Aprendan, estúpida! ¡Qué fuerte! ¡A cómo es el productor! Te voy a mantener ese video para que él se vea el mismo. Cómo ha tenido a todos sus hijos en una barriga. ¿Hijo exitoso? Exacto. En menos de tres meses se lo ha metido en un bolsillo. ¡Y chocolate! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, de chocolate, claro, de chocolate! ¡Ya la jefa se autosilvió! ¡Cúbrate demasiado! ¡Ya la jefa se autosilvió! ¡Cúbrate caro, mi amor! ¡Aprende, estúpida! ¡Aprende, estúpida! Ahora sí que se enfierta. ¡Jajaja! 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 ¡Ay, me lo veo! ¡Jajaja! ¡Melo mejor del video! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Con Jessica en punto! Espérate, ¿qué va a pasar con Genesys ahora en adelante? No, mi amor, que venga. Y el bate, el bate fluyó, pero escondieron el bate. Ay, el bate lo dejó allá arriba. A Genesys llega, que llega aquí. ¿Quién tú prefieres? Genesys o Seve. No puedo ver con la boca abierta. La pantalla, la pantalla. Con la boca abierta no se puede hablar. Yorela, Genesys o Seve. No puedo hablar. O sea, que tú no puedes decidir. Genesys es bellísima, pero mi pájaro siempre. Y qué perra, si me gusta gente orgánica. Cuidadito. ¿O qué, Ale? No, mi hermana. Mi hermana y mi querida amiga es Seve. Sabre. Cuidadito, que te tengo ganas ahí de allá. Estoy loco. Genesys, a mí no me ha traído racacuca. Genesys era racacuca. ¿Y ustedes? No, Eri, Eri. Espérate. Cuéntame. Y continuamos con la programación. No, no, no. No, no, no. Si yo no me da. ¿Cuál? Y la... Ah, bueno, se la llevé. Me la llevé. Me la llevé. Jefa. Pa' Genesys empatá. Pa' Genesys empatá. Tiene que ponerme usada esto ya. Oye. Pa' Genesys empatá. Tiene que ponerme usada esto. Oye, a tu diligencia. Porque se me iba ganando. Bueno, Genesys. A mí sí me gustan los regalos de esa funda. O sea, los regalos que te dan cuando compras esa funda. Si tú eres perra de verdad. Triunfa. 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 No había nada. ¿Eh? No, yo fui y yo lo dije. Iba a ayudar a un amigo a mudarse. Sí. Yo subí. Tengo videos. Por poco lo muda. Tengo videos aquí en la mudanza cargando como una esclava. ¿A mudarle qué específicamente? Alguna. Estúpida. Las SPK. ¿A dónde? La listiesta. No, no, no. No señor. Ah, ¿tú sabes qué? Yaeli, no eche un favor a nosotros. La persona que tenemos algo, pero no sabemos si tenemos algo. Ni nada. Mi colaborador. Ah. Ya le lo bauticé en este viaje. Esto es mi colaborador. Porque no tenemos nada. No, no podemos celar. No. Pero estamos en algo. Mi colaborador. Me pones en el baño todos. La verdad es que quiero hacer cosas. Yo creo que es una crema. Esto es privado, amigo. Esto es privado. La verdad es que me tumbaron. Las mujeres como yo no hacemos nada. Diablo, señorita. De aquí a chocarte abajo. A chocarte. No, 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 no. Te voy a regranar. Ahí sale. Te voy a ir a maltratar. Lo que ustedes querían oír. Cada maltrato. De Jessica en punto. Quédense ahí, quédense ahí. Cuéntame. ¿Qué tal hoy la entrevista? El final. Más frescura total. Es el mejor equipo. El mejor equipo. No hay otro. Ay, ya. Jessica está burlada. Millonario. Un estudio millonario. Millonario. El final. Muy linda. Muy linda. Muy buena. 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 Señores, Carlos Durán me ha hecho muchísimas bromas y todas han sido muy fuertes. En la última broma fue demasiado fuerte. Demasiado ácida. En un momento muy delicado. Que casi me hizo llorar. Y... Yo fui cómplice. Yo fui cómplice de eso. Gracias a Dios. Gracias, papá Dios. Gracias, papá Dios. Claro. Porque había que hacerla sufría en algún momento. Porque había que hacerle algo a Jessica. Jessica siempre sale buena. Siempre sale bien. Ese día estaba preocupada por su carro. Ese día estaba preocupada. Y además estaba cansada que había hecho un sin tabú y había recién operado a mi papá. Pero me voy a vengar. Y esta vez he decidido, como me interé, de que Sabrina iba a grabar. Va a grabar con Carlos Durán. Y invitaron a Sabrina y a Semi. Pues yo le tiré a Sabri y le dije, mana, y a Brian. Que no esté invitado, lo invité yo. Y a Eric. Para que me ayuden a hacerle una broma a Carlos. Y que Carlos, vamos a grabar en rato. Algo así. Baina le queda todo de embarazada. Pero nosotros vamos a hacer que, supuestamente, Sabri le den ganas de parir en esa grabación. Tu va a ver, Bobo. Lo que hay ahora con el chamaquito. Vea esa fuente que se rompió. ¿Vale? Lo estoy haciendo pupu. Ya vengo. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!